Historia de la enmienda Platt, del autor Emilio Roig de Leuch-Zenring. La tiranía machadista creada, mantenida y explotada por gobernantes y capitalistas yanquis. Y llegamos al gobierno del general Gerardo Machado y Morales. Subió este al poder el 20 de mayo de 1925, después del desastroso periodo administrativo del doctor Sayas, y derrotando al expresidente Menocal, que había realizado su campaña electoral en forma violenta y agresiva. Y del que ya el país conocía como gobernó, o mejor dicho, desgobernó. El pueblo esperaba ansiosamente conocer la forma en que se desenvolvería el nuevo presidente. En su programa de gobierno para la campaña electoral que lo llevó al poder, Machado expresaba su propósito de, entre comillas, iniciar la modificación del tratado permanente entre Cuba y los Estados Unidos para fijar su terminación en las condiciones que puedan obtenerse. Cierra de comillas. Y antes de tomar posesión, y electo ya, realizó en abril de 1925 un viaje a los Estados Unidos para congraciarse con el gobierno de Washington y los capitalistas de Wall Street, principalmente los magnates de la Electric Bond and Share, que después habían de constituir los más firmes sostenes de su tiranía. Como camouflage a los aviosos propósitos mercantilistas que perseguía y al papel del acayo del imperialismo yanqui que desempeñaría durante todo su gobierno, Machado, en esa visita que hizo a Norteamérica, pronunció en Nueva York el 27 de abril, y en el almuerzo que le ofreció la Arbitration Society of America, un discurso en el que ratificó sus propósitos de lograr, terminados sus cuatro años de gobierno, la derogación del tratado permanente, aspiraciones que antes habíamos recogido nosotros en trabajo presentado a la Sociedad Cubana de Derecho Internacional, haciendo votos porque el presidente realizara una obra de gobierno de honradez administrativa respecto a los derechos y libertades individuales y políticos y reconquista de la tierra y la economía cubana que pudieran permitirle la realización de los ideales que decía perseguir, indicándole al tiempo en nuestro trabajo la forma en que debía realizarse la referida derogación del tratado permanente. Después que Machado tomó posesión de la presidencia, no volvió a hablar de la derogación de dicho tratado. Ni era posible que a la de Bello, pues, como expresamos públicamente en conferencia pronunciada en plena tiranía machadista, en el año 1931, los procedimientos y sistemas puestos en práctica por Machado en lo administrativo, económico, social, político e internacional, ya desde el primer año de su gobierno estaban en abierta contradicción con los métodos y normas de gobierno que necesitaría seguir el presidente cubano que se propusiese lograr la derogación del tratado permanente. Por lo pronto, el gobierno del general Machado practicó el intervencionismo y en ocasiones extraordinaria y trascendental cuando se celebró en La Habana la sexta conferencia panamericana. Conocidas son la desacertada actitud y las imprudentes e inoportunas palabras del doctor Orestes Ferrara, delegado del gobierno de Cuba en Estados Unidos, al discutirse el principio de la no intervención en la sesión celebrada el 4 de febrero de 1928 por la Comisión de Derecho Internacional Público y Policía de Fronteras, logrando la intervención y no sumándose al grupo de delegados que combatieron el intervencionismo. Según la versión taquigráfica real y exacta que poseemos y concuerda completamente con lo por nosotros oído y lo publicado al día siguiente en el diario de la Marina de La Habana y transmitido por varios corresponsales de importantes periódicos de los Estados Unidos, Argentina, México, Francia y España, asistentes a la conferencia, versión que el doctor Ferrara inútilmente quiso negar, dijo, entre otras cosas, lo siguiente, abriendo comillas, no nos podemos unir al coro general de la intervención porque la palabra intervención en mi país ha sido palabra de gloria, ha sido palabra de honor, ha sido palabra de triunfo, ha sido palabra de libertad, ha sido la independencia, la palabra intervención, esta que por hechos circunstanciales es hoy puesta al índice de esta reunión, ha sido siempre en el mundo, cuanto más noble y de más grande ha habido, cierre de comillas, y estas imprudentes, equivocadas, inoportunas, inexactas y perjudiciales afirmaciones y esa incomprensible, desgraciada y dañina actitud del doctor Ferrara en la memorable ocasión en que se debatía por los delegados de todos los gobiernos de América el principio de la no intervención, una de las más fundamentales bases de la solidaridad entre todas las naciones del continente, esas afirmaciones y esa actitud repetimos francamente intervencionista, no podían considerarse como una opinión particular del doctor Ferrara, sino que expresaban el criterio y estaban de acuerdo con la actitud mantenidos en aquella época por el gobierno que el doctor Ferrara representaba oficialmente acerca de sus relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y dice Roy en nuestro libro en prensa La no intervención en América esclarecemos debidamente esta cuestión demostrando con documentos irrefutables como el gobierno de Cuba seguía en la época en que se celebró en La Habana la sexta conferencia panamericana política de halago atracción complacencia y sometimiento al gobierno de los Estados Unidos así lo revelan los siguientes hechos absolutamente comprobados primero las manifestaciones emitidas públicamente por el doctor Ferrara de Arial Mundo La Habana 25 de febrero de 1928 de que él en la conferencia no hizo más que seguir instrucciones de su gobierno segundo el no haber el gobierno rectificado ni estas manifestaciones ni las propias declaraciones del doctor Ferrara ante la conferencia tercero las declaraciones del secretario de Estado doctor Rafael Martínez Ortiz en sus discursos ante la sociedad cubana de derecho internacional en la apertura de la décima y décimo primera reunión anual años 1927 y 1928 exageradamente halagadoras y serviles hacia el gobierno de Washington cuarto la expulsión del territorio nacional de los eminentes políticos y estadistas haitianos J.J. Boyce hijo Dantes Balagarde y Pierre Judicurt que se proponían laborar en nuestra república durante la celebración de la sexta conferencia porque terminase la ocupación militar yanqui en su país Haití quinto las declaraciones hechas por el presidente Mechado al periodista Ramón de France la prensa de Buenos Aires en enero 14 de 1928 expresando Machado que la delegación cubana tenía instrucciones de evitar se tratase en la conferencia el caso de la intervención yanqui en Nicaragua sexto la detención en la noche anterior a la llegada a nuestra capital del presidente de los Estados Unidos Mr. Calvin Kulich de los jóvenes cubanos Antonio Puerta Rego y Manuel Cotoño Valdés y de los obreros extranjeros Claudio Brusson español y Noske Yalov polaco por repartir proclamas contra el imperialismo yanqui habiendo sido puestos en libertad después de varios días de incomunicación los dos primeros es decir los cubanos encontrando el cadáver del último atado con cadenas en la bahía de La Habana y en el vientre de un tiburón pescado cerca de La Habana el 5 de marzo el brazo con la manga de la camisa y del vestón y los yugos de Claudio Brusson según lo identificó claramente su esposa asesinados ambos por agentes policíacos y militares al servicio de machado séptimo la prohibición por las autoridades universitarias al doctor Samuel Guy Inman profesor y publicista norteamericano de ofrecer una disertación en la universidad de La Habana durante los días de la sexta conferencia sobre el verdadero panamericanismo octavo la censura ejercida por el gobierno sobre los diarios habaneros a fin de impedir se publicasen noticias o artículos que molestasen a Washington noveno las manifestaciones hechas en México Argentina y Estados Unidos por periodistas y publicistas de esos países que asistieron a la conferencia confirmando la actitud de sometimiento y halago del gobierno cubano hacia el de los Estados Unidos todos estos hechos los relatamos ampliamente en el referido libro respaldada la veracidad de esas afirmaciones por abundantes e incontrovertibles pruebas pero la verdadera clave de las palabras y de la actitud intervencionista del rector Ferrara en la sexta conferencia panamericana y de la política igualmente intervencionista seguida entonces por el gobierno del presidente Machado se encuentra en la necesidad que en esa época tenía dicho gobierno de lograr el visto bueno del gobierno de Washington para llevar adelante sin dificultades ni contratiempos un proyecto de reformas constitucionales aprobado ya en esa fecha por la Cámara de Representantes y próximo a ser discutido por el Senado mediante el cual se trataba de prorrogar sus poderes por varios años más y sin someterse al cuerpo electoral a todos los funcionarios electivos de la República desde el presidente hasta los concejales e incluyendo a los congresistas gobernadores y alcaldes excepción hecha del doctor Miguel Mariano Gómez alcalde de La Habana cuyo municipio se suprimía convirtiéndolo en distrito central como castigo por haber salido electo en comicios verdaderamente expresivos de la voluntad popular derrotando al candidato oficialista que trató de imponer el gobierno y contra el cual se rebelaron cívicamente los habaneros considerándolo un vulgar politician cuya continuación al frente del gobierno municipal juzgaban eran descrédito y ruina para la capital de la República ya vimos en el capítulo anterior como durante el gobierno del presidente Sayas fue vetado por la cancillería norteamericana un proyecto análogo de reformas constitucionales que entonces se presentó y en el que se establecían prórrogas en favor de senadores y representantes el gobierno del presidente Machado ante el temor de que Washington supusiera a esta nueva y mucho más amplia prórroga de poderes creyó que ayudando en la sexta conferencia a la delegación norteamericana en el desenvolvimiento de sus planes y programas y evitando que se plantearan problemas de carácter político o se levantaran protestas públicas o se tomaran acuerdos contra el intervencionismo imperialista del gobierno de la unión este en gratitud por los servicios prestados no pondría obstáculos a la realización de esa prórroga de poderes que era el propósito en realidad perseguido con la proyectada reforma constitucional los acontecimientos posteriormente ocurridos descubren que esa política de sometimiento y halago hacia el gobierno de Washington dio al gobierno del presidente Machado el visto bueno que perseguía para llevar adelante sus propósitos prorroguistas pues la reforma constitucional fue votada por el congreso sancionada por el presidente y aprobada por una convención constituyente elegida con abierta violación del artículo 38 de la constitución pues se impidió a los grupos políticos o a los ciudadanos contrarios a la reforma poder votar en ese sentido en las elecciones para miembros de dicha convención y esta además violó el artículo 115 pues no se limitó a aprobar o rechazar la reforma votada por los cuerpos colegisladores sino que realizó varias modificaciones supresiones y adiciones a la misma y entre estas precisamente una tendiente a aumentar de 2 a 6 años la prórroga que por el proyecto aprobado por el congreso se concedía al presidente de la república prórroga que sin obstáculos por parte del gobierno de Washington comenzó a disfrutar Machado desde el 20 de mayo de 1929 es decir antes de concluir su primer periodo él automáticamente había prolongado su periodo por 6 años más y todo esto en unión de senadores representantes gobernadores consejeros alcaldes concejales y miembros de la junta de educación desde los primeros meses de su gobierno el presidente Machado se reveló en caudillo dictador que para afianzarse en el poder echaría mano de la fuerza el soborno la violación de la constitución y las leyes y principalmente del apoyo decidido a cambio de favores privilegios y concesiones de todas clases de los gobernantes de Washington y los capitalistas y negociantes de Wall Street aunque muchos de sus antiguos incondicionales servidores transformados ahora en revolucionarios afirmen para exculpar su servilismo de ayer que Machado los engañó ello es absolutamente falso porque Machado jamás pudo engañar a nadie veterano sin reliva alguno en la última guerra de independencia y por el contrario con delituosos antecedentes personales y de familia como avigueo reincidente y hombre sin escrúpulos para suprimir drásticamente a quienes estorbaran la realización de los propósitos que perseguía llegó a la presidencia de la república envuelto en inmoralidad tan notoria como fue la compra realizada al presidente Sayas del apoyo gubernamental en esas elecciones mediante la entrega de varios millones de pesos que garantizó con pagarés el recachón español socio de Machado y suegro de Viriato Gutiérrez Vallalón señor Laureano Falla Gutiérrez millones que fueron extraídos durante los cuatro primeros años de su gobierno por el presidente Machado de los fondos de la lotería nacional y comenzó su gobierno Machado apropiándose desde el primer día los productos de las colecturías no sólo para cubrir el compromiso contraído con el doctor Sayas sino también para su disfrute personal y el de sus amigos co-religionarios y congresistas y así mismo para sobornar algunos grandes diarios habaneros que fueron hasta el mismo día de la caída del dictador sus más serviles panegiristas pecan pues de inocentes o de cínicos quienes sostengan que Machado los engañó en los primeros años de su gobierno cuando tuvo a sus plantas a los representantes más caracterizados de las llamadas fuerzas vivas de nuestra sociedad profesionales comerciantes industriales banqueros agricultores políticos periodistas eclesiásticos etcétera cómo iba a engañar con promesas de honrada administración y buen gobierno quien subió a la presidencia e inició su gobierno en las condiciones altamente reprobables por su aguda inmoralidad que hemos señalado anteriormente pero además el Machado sanguinario a quien tanto se atacó en los dos últimos años de su gobierno y a quien tanto se censura en la actualidad principalmente por aquellos que más lo apoyaron beneficiándose comenzó su larga interminable lista de asesinatos a los tres meses exactos de su toma de posesión el 20 de agosto en la persona del periodista Armando André sucediéndose desde esa fecha ininterrumpidamente los crímenes cometidos en las ciudades y los campos contra obreros y campesinos así como las aplicaciones de la ley de fuga a presos comunes pero es que esas fuerzas vivas aplaudieron entonces tales crímenes porque los juzgaron beneficiosos a la defensa de sus intereses de clase igualmente que la regeneración administrativa por la que todos clamaban como indispensable saneamiento de la república después del gobierno corrompido del presidente Sayas muy pocos fueron los que protestaron o dieron la voz de alarma contra esos crímenes iniciales de la administración machadista del citado periodista y político conservador asesinado no se ocuparon como clase o agrupación ni la prensa ni el partido conservador y hasta se llegó a firmar aminorando hipócritamente el delito que estaba bien muerto y mal matado porque se trataba de un liberalista y de los infelices obreros y campesinos trágicamente desaparecidos durante los años 1925 y 1926 de los desgraciados trabajadores hijos de las Islas Canarias que en número de más de 40 fueron asesinados durante los meses de marzo a julio de 1926 en la provincia de Camagüey principalmente y en otras de la república con motivo o pretexto de estar complicados en el secuestro de un amigo del presidente el coronel y hacendado Enrique Pina y Jiménez de Ciego de Ávila o de ser gente maleante de todos estos los primeros crímenes machadistas como iban a preocuparse ni mucho menos o protestar las fuerzas de la república si por el contrario pensaban que eran medidas indispensables y beneficiosas a la defensa de sus intereses y para imponer el orden y el principio de autoridad tan quebrantado durante la presidencia de Alfredo Sayas pero poco a poco esas fuerzas vivas comprobaron la ineficacia de tales procedimientos drásticos y sufrieron a su vez los daños enormes e irreparables que ocasiona toda dictadura el abandono de los vitales problemas nacionales los perjuicios inherentes a la imposición en favor de unos cuantos privilegiados y en perjuicio de todo el país de monopolios favoritismos concesiones impuestos confirmaron la falta absoluta de honradez administrativa imperante en todos los órdenes de la administración pública tanto nacional como provincial y municipal padecieron el sometimiento del congreso y de los tribunales de justicia a la voluntad caprichos y necesidades del dictador y su camarilla y esas fuerzas vivas así lesionadas en sus personas y en sus intereses y hacienda se fueron pronunciando contra el dictador como iniciadores y líderes de oposición a la tiranía machadista es necesario y justo reconocer a grupos electos del estudiantado universitario de políticos liberales y conservadores disidentes de sus respectivos partidos y de la intelectualidad y la prensa estos dos últimos muy contados por desgracia cuando los núcleos oposicionistas crecieron y se robustecieron iniciando campañas en Cuba y en los Estados Unidos por medio de la prensa contra la tiranía machadista y realizando también ataques de carácter de pronunciamiento militar unas veces de revolución civil otras y de actos de terrorismo últimamente encontraron siempre dificultades sin cuento en su empeño de derrocar al dictador porque éste se encontraba ya fuertemente respaldado por el gobierno del presidente Hoover y por los intereses capitalistas yanquis en efecto la dictadura de Machado negociada como ya vimos anteriormente en la sexta conferencia panamericana tuvo el apoyo decidido y constante del presidente Hoover y de su secretario de estado Mr. Simpson a cambio de la influencia ilimitada de vía libre de que gozaban los intereses capitalistas yanquis ligados a aquella administración norteamericana debemos citar en primer término a unas poderosas empresas monopolizadoras capitalistas que creció y se desarrolló en Cuba al calor de la dictadura machadista y en la que éste encontró a su vez su más firme sostén la Electric Bond and Shell que es la que en realidad controla la compañía cubana de electricidad que de cubana no tiene sino lo mucho que ha explotado a nuestro pueblo con la complacencia y complicidad del gobierno de Machado este monopolio ingresó en sus cajas por medio de tarifas elevadísimas sumas fantásticas lo que no hubiera podido realizar de haber defendido el gobierno al pueblo consumidor preocupándose de lo como es natural en que las cosas no cambiaran respaldó y apoyó en Washington la situación machadista valiéndose para ello de su poderosa influencia sobre los entonces gobernantes yanquis y de la ventaja que le daba su unidad al actuar frente a las protestas de otros intereses norteamericanos no favorecidos por Machado pero pequeños y aislados hasta aquí este capítulo sobre el comportamiento del dictador Machado en Cuba en la época de 1920 hasta su derrocamiento en 1933 en la época 1923 a la época de la época